Música Esta semana en Congreso y Sociedad, una vida dedicada al Congreso. Conozca el itinerario vital del senador Manuel Enrique Rosero, quien pasó de ser mensajero a senador de la República. Yo llegué, como usted bien lo manifestaba, hace 39 años a Bogotá, primero con el ánimo de ingresar a la universidad, pero por supuesto ahí encontré el apoyo de un gran amigo que lo llevo en el alma, Laureano Alberto Arellano, que en paz descanse. Siendo senador de la República, me dio la oportunidad de ser prácticamente su mensajero aquí en el Senado y gracias a ese apoyo y ese respaldo pude hacer mi carrera en el Congreso de la República. Voy a aspirar al próximo día, la posibilidad de ser alcalde de la ciudad capital de mi departamento o quizá la gobernación. Congreso y Sociedad, una nueva visión para que vea. Música Amables servidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy atiende nuestra cita, por fin, un personaje entrañable del Congreso de la República. Es un hijo del Senado, aquí llegó muy joven, hace 39 años como un modesto funcionario. Se formó profesionalmente con tenacidad y sacrificio. Escaló los más importantes cargos en las áreas administrativas y legislativas y hoy es, por voluntad del pueblo de Nariño, un consagrado y reconocido senador del Partido de la U, del Partido de Gobierno. Bienvenido, senador Manuel Enrique Rosero, a Congreso y Sociedad. Mi querido Néstor, muy buenas noches a usted y, por supuesto, a sus televidentes. Muchas gracias por esta amable invitación. ¿Cómo llega Manuel Enrique Rosero, ese joven procedente de un pueblo lejano de Nariño, al Senado de la República, de la mano de quién? Sí, yo llegué, como usted bien lo manifestaba, hace 39 años a Bogotá, primero con el ánimo de ingresar a la universidad, pero, por supuesto, ahí encontré el apoyo de un gran amigo que lo llevo en el alma, Laureano Alberto Arellano, que en paz descanse. Siendo senador de la República, me dio la oportunidad de ser prácticamente su mensajero aquí en el Senado y gracias a ese apoyo y ese respaldo, pude hacer mi carrera en el Congreso de la República. ¿Fue usted inicialmente secretario de una comisión muy importante del Congreso, de la Comisión Séptima? Sí, una vez inicié mis estudios en la Universidad Libre de Colombia, posteriormente fui nombrado en un cargo administrativo, jefe de archivo administrativo en el Senado, y de allí pasé a la Secretaría General de la Comisión Séptima del Senado de la República, donde estuve por espacio de 10 años. Posteriormente llegué a ser elegido como secretario general del Senado de la República por tres periodos, de donde me retiré a finales del 2001 para aspirar a la Cámara de Representantes. Terminé mi periodo en el 2006 y pasé al Senado de la República y estoy en mi tercer periodo en el Senado. Yo recuerdo muy bien que usted como secretario general de la Comisión Séptima hizo una gran amistad con el expresidente Álvaro Uribe, quien hizo parte de ella. Así es, usted lo ha dicho, conocí al presidente Álvaro Uribe cuando por primera vez llegó al Senado de la República el 20 de julio de 1986. Tuve la fortuna de trabajar de la mano con él y quiero agradecerle a él porque lo que he aprendido de la política y lo que soy se lo debo al doctor Álvaro Uribe, quien me enseñó el buen ejercicio de la política en Colombia. El buen ejercicio de la política. Me sorprende que su departamento, el departamento de Nariño, tiene proporcionalmente una gran representación en el Senado de la República. Así es, yo creo que es la primera vez que el Senado de la República cuenta con seis senadores oriundos del departamento de Nariño y seis representantes a la Cámara. Es decir, que tenemos una bancada de doce parlamentarios hoy que fuimos elegidos por nuestro departamento. Usted llega desde una población lejana de Nariño, aquí a Bogotá. ¿La meta, la misión suya era llegar a la política, al escenario político en el que hoy se encuentra? En principio, como usted bien lo manifiesta, vine de un pueblito ya en los rincones de nuestro país, por allá en el departamento de Nariño. Vengo de una vereda muy humilde en el corregimiento de Chile, es municipio de Cumbal, fronterizo con el Ecuador, con el deseo de estudiar Derecho. Mi padre, mi abuelo siempre quisieron que fuera abogado y por fortuna lo logré ingresando a la universidad libre. Y gracias a esa cercanía aquí en la capital de la República y haber contado con el apoyo como lo manifestaba anteriormente del doctor Laureano Alberto Arellano, en ese entonces senador de la República, pude ingresar al Congreso y de allí me entusiasmé con el tema de la política y aquí estamos. ¿Ese paso, en qué momento da usted el paso para ser inicialmente representante y ya tenía que tenía, sentía que tenía la fortaleza y el respaldo de su gente para llegar a estas corporaciones? Sí, yo nunca antes había sido elegido, yo nunca fui concejal ni diputado, no fui alcalde, no fui ni siquiera presidente de Junta de Acción Comunal, sino que estando en el Congreso como secretario general del Senado tuve la oportunidad de conocer varios amigos, muchos de ellos en ese entonces alcaldes de los municipios de mi departamento y fue gracias a una petición de ellos que me motivaron para llegar al Congreso de la República. Pues conté con el apoyo, entre otros, del doctor Parmenio Cuellar Bastidas también, que en ese entonces senador me apoyó mucho, varios amigos y el doctor Álvaro Uribe que siempre me ha acompañado y me ha apoyado en estas líneas políticas. ¿Cuáles han sido sus preocupaciones y los temas fundamentales de los que se ha ocupado acá en el Senado de la República? Bueno, hemos trabajado varios temas inicialmente por provenir de la Comisión Séptima del Senado como secretario general, me interesé mucho los temas de salud, los temas laborales y cuando llegué a la Cámara de Representantes me inicié en la Comisión Séptima de la Cámara y allí tuvimos oportunidad de trabajar en varios temas, muchos que por fortuna hoy le han dado un gran resultado al país. Por ejemplo, allá se hizo la reforma al tema de las pensiones, allá trabajamos una reforma a fondo en el tema del SENA, se creó el Fondo Emprender que tan buenos resultados le ha dado al país. Y una vez pasamos a la Comisión Primera ya en el Senado de la República, hemos trabajado en varios de los temas que competen, hoy comprometidos con el tema de la paz. Bueno, muchas anécdotas, muchas vivencias al interior del Congreso con una persona que le ha consagrado toda su vida al Senado de la República y al servicio del país. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con el Senador Manuel Enrique Rosero. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Una de las funciones principales y más reconfortantes de la Armada Nacional es salvar vidas en el mar. Con interés y valor, efectuamos rescates en alta mar. ¡Adiós! ¡Adiós! Asimismo, se realiza desminados humanitarios. Además, atendemos desastres naturales y con equipos altamente capacitados, devolvemos la estabilidad a lugares afectados. En la Armada Nacional, la valentía y eficiencia resumen nuestro trabajo de asistencia humanitaria. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad, en un diálogo amable con el senador Enríquez Rosero. Manuel, usted se ha entregado toda su vida al Congreso. Es un hombre de estudio, además. Son muchas las especializaciones y maestrías, inclusive, que ya puede acumular y que utiliza esos conocimientos en servicio de la tarea parlamentaria y legislativa. Cuéntenos de ellos. Sí, siguiendo el buen consejo del doctor Álvaro Uribe, es quien me dijo, si va a ingresar a la política, prepárese, estudie, nunca improvise. Y he tratado de seguir al pie de la letra ese ejemplo. De tal manera que antes de iniciar esta carrera política, tuve la oportunidad no solamente de obtener mi título de abogado, sino de realizar algunas especializaciones. Primero en la Universidad del Rosario, en el tema de Derecho Administrativo. Posteriormente, en la Universidad Javeriana, hice Derecho Laboral y Seguridad Social. Hice igualmente un curso intensivo de Gerencia Financiera. Y finalmente, una maestría en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Desafortunadamente, no he podido seguir estudiando, que es lo que me encanta, me fascina, porque esta tarea política a la cual me he entregado de tiempo completo, porque yo vivo dedicado las 24 horas del día a trabajar en este tema. No tengo ninguna actividad diferente, no poseo un negocio, una actividad diferente a la política. Y aquí estamos entregados, como les decía, de tiempo completo hasta el día en que estemos representando a los colombianos y particularmente a los nariñenses en esta tarea política. Actividad política, por cierto, un poco azarosa. Ha pasado usted de experiencias difíciles. ¿Tuvo alguna en su departamento, en Ipiales, recordamos? Sí, como todo, siempre la actividad política no solamente requiere una entrega total, un gran sacrificio, un gran compromiso, sino que también tiene sus riesgos. Recuerdo, pues, en aquellas épocas muy difíciles de inseguridad que vivía nuestro país, nuestro departamento, que no ha sido ajeno a estas dificultades, pues no fue fácil adelantar una campaña cuando teníamos los retenes de la guerrilla, cuando recibíamos las amenazas para que no visitáramos los diferentes rincones de la geografía departamental, sino que también en el desempeño de nuestra actividad parlamentaria también hemos tenido reconocimientos, tengo que decirlo, pero también algunas dificultades. Una de ellas a la que usted muy bien alude, mi querido Néstor, fue cuando aprobamos una ley que buscaba y combatir el gran contrabando que desafortunadamente ha afectado todas las actividades de nuestro país y creíamos y como estamos convencidos hoy que había que controlar eso y aprobamos una ley de la cual yo fui ponente, la ley anticontrabando, y eso pues nos produjo unas dificultades en nuestra región porque muchos no entendían cuál era el fondo de nuestra propuesta, que era una propuesta del gobierno nacional. A propósito del gobierno nacional y de su relación entrañable con su guía y mentor, el senador y expresidente Álvaro Uribe, usted ha estado permanentemente comprometido con el proceso de paz, ¿lo sigue acompañando? ¿Sigue siendo fiel a ese proceso de la Administración Santos? Sí, nosotros que provenimos de una de las regiones que conjuntamente con el departamento del Putumayo y obviamente pues otras zonas del país que fueron las más afectadas con el conflicto que hemos vivido durante tantos años, creíamos que era necesario trabajar en una propuesta de paz. El presidente Juan Manuel Santos ha venido, como todos los colombianos lo conocemos, liderando esa propuesta durante los últimos casi siete años y nos comprometimos a trabajar, a defender esta propuesta y lo hemos venido haciendo y estamos comprometidos. Quiera Dios que ojalá estos procesos, este esfuerzo del gobierno, este esfuerzo del Congreso de Colombia, de la mayoría de los colombianos, llegue a feliz término y no solamente con la guerrilla de las FARC, sino todos quisiéramos que ojalá el ELN también transitara por el mismo camino y que tuviéramos dentro de poco un país en paz. Yo creo que este país, como decimos coloquialmente los colombianos, sin guerrillas se dispara porque los colombianos queremos que nuestro país progrese. Hablábamos de la amplísima representación que tiene en el Congreso, el Departamento de Nariño al día de hoy. ¿Actúan los doce congresistas como bancada en función de los mejores intereses de ese departamento? Sí, yo tengo que reconocer que en el pasado siempre la queja, y no solamente en Nariño, sino en las demás regiones del país, la gran crítica que se le hacía a los dirigentes políticos es que vivíamos también, como se dice coloquialmente, como perros y gatos, pues desde el periodo pasado liderados por nuestras autoridades regionales y locales, particularmente con el anterior gobernador, el doctor Raúl Delgado, tuvimos la oportunidad nosotros de dejar a un lado esas diferencias que son naturales en la política porque todos queremos ganar y nos dedicamos a trabajar de la mano por encima de todo, de cualquier consideración en favor de nuestro departamento. Por fortuna nos fue bien, el periodo pasado se lograron obras importantes y en este periodo igualmente seguimos trabajando de la mano con nuestro gobernador, nuestros alcaldes, con los gremios, con los comités cívicos, con la academia, en fin, con todos. En Nariño diríamos hoy que hay una unión de varios sectores, de varios intereses para trabajar en favor de una misma causa, cuál es el progreso y el desarrollo de nuestra región, pero fundamentalmente por alcanzar la paz en nuestra región. Un político de tiempo completo, un senador incansable, de eso podemos dar fe que nos conocemos hace tantísimos años a Manuel Enrique Rosero, una vida al servicio del Congreso de la República y del país. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro segmento final aquí en Congreso de la Sociedad. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso, aquí vive la democracia. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Madre mía, abuela, no cleminú. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el decenio internacional de los afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. De nuevo en Congreso y Sociedad, en este segmento final con el senador Manuel Enrique Rosero. Mariño, evocamos sus hermosos paisajes. Una tierra feras, fértil. De gente amable, trabajadora, pacífica. Además del conocimiento de los temas públicos. Usted es un estudioso, ya eso lo sabemos, muy consagrado. ¿Usted tiene otras lecturas, otras aficiones? Sí, me gusta mucho el deporte. Soy una persona disciplinada en ese sentido. Yo trato de hacer deporte por lo menos unos cuatro o cinco días a la semana. Me gusta trotar, montar en bicicleta. En fin, esas son las pocas horas que le robo al trabajo parlamentario para dedicarnos a otras actividades como es el deporte. Trabajó usted muy mancomunadamente con los alcaldes de su departamento. Así es, así es. Con ellos hemos trabajado muy de la mano, tenido la fortuna de conocer buenos amigos, buenos dirigentes, buenos alcaldes, a los cuales nos le hemos dedicado también de tiempo completo a acompañarlos, tanto en la región como en la capital de la República. Desafortunadamente, todos sabemos que tenemos un Estado excesivamente centralista y pues hay que hacer mucha gestión de la mano con los alcaldes, pero afortunadamente han sido muchos los logros que hemos alcanzado. ¿Se presentará en las próximas elecciones? Bueno, tengo que decirle que hemos tomado la decisión de hacer un compás en esta tarea política. No voy a aspirar al próximo periodo. Quisiéramos como pensar en otros temas. Ojalá que vengan tiempos mejores. Pero de lo que sí estoy seguro es que desde cualquier lugar en que nos encontremos, seguiremos trabajando por nuestra gente. La gratitud y el cariño que guardo por quienes me han acompañado y me han apoyado incondicionalmente, pues también trataré de retribuirles de la mejor manera toda esa confianza que depositaron en mí y de tal suerte que trabajaremos desde el lugar que nos toque en todo lo que nos sea posible. ¿La academia, la gobernación de su departamento está en su visión hacia el futuro? Pues sí, para que le pueda decir a un gran amigo como entrañable, como es usted, que no estamos pensando en eso, me gustaría la posibilidad de ser alcalde de la ciudad capital de mi departamento o quizá la gobernación, vamos a estudiar, a pensar un poco. Y si las condiciones se dan, pues estaremos pidiéndole a los nariñenses que nos den esa oportunidad y si ellos así lo tienen a bien, pues que trabajaremos en esas posibilidades. Y las tareas inmediatas aquí en el Congreso, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tenemos una agenda bastante amplia en la Comisión Primera del Senado, en la plenaria. Repito, comprometidos con estos temas de la paz, quiera Dios que esto lleguemos a feliz término, vamos a trabajar sin pausa y sin descanso hasta el día en que se venza este periodo legislativo y otras tareas que igualmente en las cuales estamos comprometidos. Mucho tiempo ha dejado de estar con su familia por dedicarse tan intensamente a la actividad política. ¿Volverá a estas faenas elementales también? Así es, así es. A veces uno lo que de pronto se lamenta un poco de haber asumido estas responsabilidades y es que la familia, especialmente los hijos, tuvieron muy poco tiempo de estar cerca a su padre porque, repito, esta tarea es demasiado absorbente y cuando uno la asume con todo el compromiso, como lo hemos hecho en mi caso, pues menos es el tiempo que uno puede dedicarle a la familia. Y afortunadamente hemos logrado la comprensión de todos ellos y gracias a ellos también hoy tengo que sentirme satisfecho y tranquilo por lo que he realizado. ¿Quiénes conforman el universo de sus afectos más cercanos que deben además de sentirse muy orgullosos de todas sus realizaciones a lo largo de tantos años acá en el Congreso? Bueno, a lo largo de esta vida política he tenido la oportunidad de conocer grandes amigos, gente amable, noble, son amigos que jamás olvidaré, no solamente de mi departamento, sino de otras regiones como el departamento del Putumayo, el departamento de Cundinamarca, donde hoy tengo la fortuna de conocer gente de un gran valor, con una amistad de quienes he aprendido mucho aquí en la capital de la República y, por supuesto, en el Congreso. En el Congreso he conocido gente que hoy es muy difícil olvidar en el Senado de la República, cómo no recordar, por ejemplo, a Víctor Renan Barco, pues, que lo que tanto nos enseñó o las enseñanzas que nos ha dado un Roberto Gerlein, del cual hemos aprendido tanto y, en fin, una lista larga, un Alfonso Angarita al que también le debo aprecio, pues, aparte de lo que hemos dicho de los senadores parlamentarios de mi departamento, del presidente Uribe, a quien nunca me cansaré de agradecerle todo el respaldo y el apoyo que siempre recibí de parte de él. Bueno, un perfil humano, político y legislativo de un personaje entrañable del Congreso de la República, el senador Manuel Enrique Rosero, a quien, por fin, pudimos tener aquí en nuestro programa de Congreso de Sociedad. A usted, muchas gracias. A los televidentes, muy agradecido por tenernos hoy en este muy importante programa. Mi querido Néstor, mil y mil gracias por esta invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso de Sociedad, en una próxima oportunidad. ¡Gracias!